Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Este programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Autoridad Nacional de Televisión. Iniciamos nuestro programa con noticias internacionales. En videos quedaron registrados varios de los sismos que se registraron anoche en Chile, particularmente el principal de 8,4 grados en la escala de Richter, a 177 kilómetros de la ciudad de Valparaíso. 8 personas muertas, 4 desaparecidos, 7 más heridas, emergencia, alerta de tsunami en las ciudades costeras. Estas son las imágenes que les mostramos un poco sobre cómo se vivió el temblor en Chile y cómo las personas afectadas en sus casas lo pudieron registrar y hoy se dan la vuelta al mundo gracias, por supuesto, al Internet, a los diferentes canales de YouTube. Ahí estamos viendo, Pablo, buenos días, imágenes. Por fortuna, Pablo, ya, digamos, se calmó la alerta con los tsunamis en varias de las ciudades costeras. Sí, señor, también imagínese que la alerta llegó hasta Hawaii, pero bueno, es lo que parcialmente se conoce. Por fortuna, no pasó a mayores. Pues se dice que ha sido el sismo más fuerte del año en el planeta Tierra y el tercero en la historia de Chile, un país que podríamos decir está acostumbrado a este tipo de circunstancias propias de la naturaleza. Aquí vemos imágenes, entonces, de algunas ciudades de este país suramericano y más de un millón de personas evacuadas a partir de este terremoto de 8.000 grados en la escala de Richter. Hay que recordar nuestro saludo solidario a toda la colonia colombiana que se encuentra en ese país, que entre otras cosas es la tercera colonia de inmigrantes con mayor número de personas. Es decir, en Chile hay por lo menos 30.000 colombianos que están trabajando en diferentes labores. Y para tener en cuenta, pues Chile posee un Producto Interno Bruto de 277.000 millones de dólares. Hoy la presidenta de ese país estará visitando los lugares afectados. En noticias locales, Pablo, por fin un sueño hecho realidad después de cinco años. Hoy a las 9.30 de la mañana se pone en marcha, en funcionamiento, el sistema de transporte masivo aéreo suspendido de la ciudad de Cali. El mío cable es real. A partir de hoy, 9.30 de la mañana y durante dos meses, los usuarios, todos los que viven en la Comuna 20 y los turistas, podrán conocer de qué se trata nuestro sistema de transporte masivo que ya venía funcionando hace algunos días, pero que hoy estas 60 cabinas empiezan a prestar el servicio que deben. Sistema de transporte aéreo suspendido que busca dinamizar y acercar un poco más a la Comuna 20, que es la ladera de Santiago de Cali, con el resto de la capital vallecaucana. Mire, una infraestructura y una mega obra que se esperaba desde hace bastantes años, que tuvo unos retrasos de varios meses, pero por fortuna hoy es una realidad. Esperamos pues que esta iniciativa de transporte también integre de manera social, que genere otro tipo de impactos a nivel del turismo, a nivel del fomento del empleo, de dinamizar mucho más el comercio en esta zona de la ciudad que tanto lo necesita. Pues muy bien por nuestra ciudad, Armando, tenemos mío cable. Pues para tener en cuenta, mire, existen 60 cabinas, cada una de estas cabinas transportará por lo menos 10 personas. El sistema funcionará entre las 5 de la mañana y las 11 de la noche. Tendrá una capacidad para 2.000 pasajeros por hora y 20.000 por día. Cuatro estaciones importantes, Tierra Blanca, Lleras Camargo, Brisas de Mayo y Cañavera Lejos. Sin duda, esto es una noticia importante que definitivamente mejorará la economía del sector y de sus habitantes. Yo creo que se va a convertir hasta en paseo caleño, por ejemplo, de los sábados o de los domingos, abordar el mío cable. Pues bien, nosotros tenemos mucha más información. Hoy en Economía HD tendremos la segunda parte de un tema que abordamos la semana pasada en el que hemos quedado preocupados frente a decisiones que se están tomando por parte del Gobierno Nacional. Queremos saber si son positivas, si son negativas, qué efectos traen para la economía y tiene que ver con el sector azucarero y panelero. Pero antes, usted nos tiene más invitaciones, Armando. Sí, señor. Pues mire, en el estudio se encuentra con nosotros Diana Rodríguez. Ella es vocera del Encuentro Departamental de Bandas que se llevará a cabo este sábado desde las 11 y 30 de la mañana en el norte de nuestro departamento, en Cartago. Diana, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y contémosle a los televidentes de qué se trata este hoy. Bueno, muy buenos días para todos. El Encuentro Departamental de Bandas es un evento que se viene realizando. Esta es su decimoseptima versión. Hace parte del programa de la administración departamental con el objetivo de promocionar, difundir e investigar el arte en el Valle del Cauca. Y dentro de ese gran objetivo hay diferentes programas. Uno de ellos es el fortalecimiento de los procesos bandísticos en el departamento que se logra a través de dos cosas. La dotación de instrumentos y los encuentros departamentales de bandas. Diana, ¿cuántos municipios convoca este encuentro departamental? Bueno, nos gustaría que fueran los 42, pero en esta oportunidad son 14 bandas preseleccionadas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Versalles, el Dobio, la Banda Departamental de Bellas Artes, entre otros. ¿Son bandas sinfónicas? Son bandas sinfónicas. En esta oportunidad tenemos una nueva modalidad, que es la modalidad Gran Formato o Formato Ensamble. Es una fusión. Entonces, algunas de ellas ya han trabajado para otros encuentros departamentales juntos. La idea es que lo hagan. Son bandas que ya tienen experiencia, ya tienen una categoría superior, porque en algunos municipios hay bandas que son apenas como semilleros. Entonces, queremos dar un buen espectáculo con las mejores. También, perdón, también quiero aclarar que en esta oportunidad el encuentro va a ser homenaje a un gran compositor vallecaucano, que es Edmundo Arias, es Tuluño. ¡Wow! Entonces, bueno, ahí vamos a estar disfrutando mucho. Y también lo podemos disfrutar, si no vamos hasta el norte del valle, lo disfrutamos a través de la señal de nuestro canal regional Telepacífico, que desde las 10 de la mañana llevará todos los detalles de este encuentro departamental de bandas, porque buscamos fortalecer y destacar las iniciativas culturales y artísticas. ¿Verdad, Diana? Claro que sí. Bueno, entonces, y los que quieran participar en Cartago, la cita es en el Parque Bolívar, ¿cierto? Bueno, este sábado, ya saben, el encuentro departamental de bandas. Diana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Regálenos ahí unos minuticos. Y ya, como lo dijo nuestro compañero Pablo Ascué, pues hoy tenemos la segunda parte de ese especial en el que conversamos cómo está lo que está sucediendo con el informe que dio a conocer el Gobierno Nacional sobre los aranceles que se le mermarán a todos los importadores de azúcar y los insumos que tienen que ver con este tema. Inicialmente, 117 por ciento, bajó a 70 por ciento y está en ese tema en discusión, que es precisamente el que estaremos analizando hoy aquí en nuestro programa, Pablo. Y como que hay unos sectores que quieren bajar el arancel, primero dicen que de manera gradual, desde el 40 hasta el 15, y otros dicen que nada, que entre el azúcar de una forma mucho más libre. ¿Qué efectos traerá para nuestro país, para la industria azucarera y panelera? Pues lo único cierto es que estos cultivos de caña de azúcar que ustedes están viendo en imágenes, pues se presentan en por lo menos 27 departamentos de nuestro país. Es decir, que la caña de azúcar representa un cimiento agrícola muy importante, genera por lo menos dos millones de empleos de manera directa e indirecta, y es la panela uno de los productos insignias de nuestra nación. Sí, señor, y por supuesto la zona principal se encuentra aquí en nuestro departamento, en el norte del Cauca, y como les dije la semana pasada, cometió una imprecisión exactamente el 75 por ciento de los terrenos pertenecen a los cañicultores, que son por lo menos 2.000, 2.500, y el otro 25 pertenecen a los ingenios. Pues nuestros invitados de hoy son Alfredo Cruz, líder gremial, cañicultor y panelero, economista y agrícola. Don Alfredo, buenos días, y gracias de nuevo por estar con nosotros. Muy buenos días para ustedes y su prestigiosa audiencia. Bueno, y también está con nosotros Jairo Isaac, él es cañicultor y miembro de la Junta de Cultivadores de Azocaña. Don Jairo, muchísimas gracias de nuevo. Muy amable, muy amable, muy importante su programa. A ustedes muy amables por acompañarnos. Bueno, pues la semana pasada hablábamos que estábamos muy a la expectativa de lo que podía pasar frente a las posibles firmas de esos acuerdos de baja de aranceles para que ingrese en mayor producción de azúcar de otros países. ¿Qué ha pasado hasta el momento? Ya sabemos que por parte de algunos ministerios ya se ha firmado, no sé si en el Congreso de la República ya también se le dio el visto bueno. ¿Qué ha pasado, doctor Alfredo? La información que tenemos hasta antenoche, que ayer no se supo nada, es que los ministros de Agricultura, que es increíble que el ministro de Agricultura haya firmado ese decreto en esas condiciones que van en contra del sector agropecuario colombiano. La ministra de Comercio y el ministro de Hacienda ya habían firmado. La plenaria de Senado le solicitó antenoche al presidente de la República que se abstuviera a firmarlo por el grave perjuicio que ocasionaría no solo en todo el valle geográfico del río Cauca, sino en los 350 municipios paneleros. Así con plastilinas, si podemos contextualizar un poco más a nuestra teleaudiencia, ¿por qué es tan grave la firma de un decreto que bajaría los aranceles a todos los importadores de azúcar? ¿Por qué? Porque el azúcar está subsidiada enormemente en todos los países. Adicional, los costos de producción en los países de donde se importa azúcar, el ejemplo más grave de todo es Brasil. Principal productor. Tiene tasa subsidiada de crédito agropecuario, tiene una energía un 140% más barato el kilovatio y un diésel la mitad de lo que cuesta en Colombia. No tiene los problemas de inseguridad que tiene el campo colombiano. Los impuestos prediales son muchísimo más bajos que en Colombia. Entonces, cuando usted suma todos estos detalles, todos estos costos, y a eso le suma el tema de los insumos agropecuarios, que aquí valen el doble que en Brasil, pues usted está produciendo supremamente caro, por condiciones que no dependen del agricultor colombiano, sino que impone la ineficiencia del Estado colombiano. ¿Cuáles podrían ser, don Jairo, los resultados finales? Si esto se llega a dar, ¿de cuántos ingenios podríamos estar hablando que se estarían cerrando? ¿Cuántas personas podrían quedar sin empleo? Pues mire, los ingenios azucareros tienen lo que llaman economía de escala. O sea, cuando un ingenio es muy grande puede sobrevivir más fácilmente que un ingenio pequeño. Claro. Entonces, hacer esta obligación de que nos importen azúcar barata, eso quiebra a las empresas pequeñas. Yo diría que todos los ingenios se van a ver muy afectados, pero absolutamente todos. Puede que sobreviva en tres o cuatro, no lo dudo, pero en condiciones muy precarias. Pero es que no es solo el problema de los ingenios, es el problema de los agricultores, de los cañicultores. Miren, vea, yo compré buria hace un mes a 51 mil pesos el bulto, y hoy vale 62 mil 500 pesos el bulto. Que hubo la devaluación, que el dólar subió a 3 mil, pero bien, subió a 3 mil. Pero si unido a eso nos meten azúcar barata y baja el precio del azúcar, pues vea, la cañicultura se va al suelo. Muy bien. Aquí respetamos todas las líneas de pensamiento y queremos saber diferentes posiciones. Por eso también es importante saber cuáles serán las razones del gobierno nacional, los argumentos frente a esta posible firma, a este posible acuerdo con otros países para que ingrese más azúcar. ¿Qué dice el gobierno? ¿Por qué sí firmarlo? El gobierno, yo creo que ya es claro, y lo debemos decir, ha demostrado en los últimos meses que es una persecución directa contra el Valle Geográfico del Río Cauca. Pero lo que no sabe el gobierno nacional, porque ni el presidente ni sus ministros conocen el tejido social y la importancia de la panela colombiana en generación de empleo, es que el sector panelero lo van a destruir también y se va a generar un problema social en zonas de conflicto supremamente grave. Ahora bien, ¿por qué digo que es una persecución total contra el sector azucarero y contra el Valle Geográfico del Río Cauca? ¿Por qué van a bajar los niveles de controles de calidad de azúcar importada? O sea, van a poner al consumidor colombiano a consumir azúcar de mala calidad, porque la calidad del azúcar colombiana, vale la pena decirlo, es de excelente calidad. ¿La de afuera no es de excelente calidad? No, porque es un azúcar que ya tiene mucha edad, que los controles de producción son bajísimos. Mire, se ha encontrado azúcar boliviana que no es apta para el consumo humano. Muy bien, pues ya venimos a hablar de esas relaciones de calidad, de cantidad, de precios, si nos conviene o no nos conviene a nosotros los consumidores. Vamos a hacer nuestra primera pausa para comerciales, pero les tenemos un dato económico muy importante y tiene que ver con la tasa representativa del dólar para el día de hoy. Armando, mire, está en 2.989 pesos, por lo menos hace un mes no bajaba o no rompía esa barrera a nivel de baja de los 3.000 pesos. ¿Qué le parece? Bueno, pues sí, muchas personas y estudios están comentando que esto se podría llevar a cabo precisamente. El precio del dólar que está bajando se llevó a cabo por la venta de Isagen, por los precios del barril de petróleo en los diferentes lugares del mundo y pues la economía sigue cambiando y vamos viendo la dinámica como va avanzando durante este mes. Hacemos una pausa. Cuando regresemos tenemos mucho más Economía HD. Participen en las redes sociales. Estamos de vuelta en Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Estamos viendo imágenes del río Cauca que circundan los diferentes cultivos de caña de azúcar en este departamento y en 26 departamentos más se da el cultivo de caña de azúcar. Al parecer hay mieles amargas. Ya sabemos o ya tenemos un contexto, Armando, de lo que está pasando con el sector azucarero y panalero que se muestra bastante inconforme frente a posibles medidas por parte del Gobierno Nacional y la baja de aranceles, el incremento de importaciones de azúcar. Tengo informes, doctor Alfredo y doctor Jairo, frente a la situación de los paneleros, por ejemplo, por parte del Ministerio de Agricultura desde el año 2005, donde se advierte que hay un deterioro bastante grande y progresivo. ¿Qué ha pasado entonces en estos últimos 10 años con el sector panelero y por qué se ha presentado ese deterioro? Mire, la razón ha sido muy sencilla. En los últimos 10 años han venido incrementando las importaciones innecesarias de azúcar. ¿Por qué innecesarias? Innecesarias porque Colombia exporta 800 mil toneladas de azúcar que sobran y tenemos excedentes de 300 mil toneladas de panela por año. Entonces, esas importaciones innecesarias han venido sustituyendo consumo de panela, sobre todo en el norte del país. Con el azúcar que entró de Brasil, los agricultores paneleros y los trapicheros de esa zona, que son los mayores productores de panela de la nación, perdieron el 30% de su mercado. Ese mismo efecto lo hemos tenido en el suroccidente colombiano con las importaciones innecesarias de Bolivia y en algunos casos muy puntuales de Perú. Don Jairo, los cañicultores, los ingenios se están reuniendo para plantear propuestas al gobierno nacional, pero también en esas reuniones, ¿qué se puede considerar en cuanto a la venta del azúcar aquí en Colombia? Porque ya sabemos que muchas veces lo que hacen es importarla porque en Colombia se consigue más cara. ¿Qué están haciendo ustedes de pronto también para competir en el mercado y darle facilidades a las grandes empresas que son las que están trayendo azúcar de otros países? Bueno, hay una tabla muy clara que tiene a Socaña y que ha enviado al gobierno, en donde el azúcar en Colombia es la más barata de América Latina. Con excepción de Brasil, Colombia produce el azúcar más barata y vende el azúcar más barata de América Latina. O sea que ese cuento de que el azúcar aquí es cara, es un cuento chingo, perdóname la palabra, es un cuento que no es así, el azúcar en Colombia es un azúcar muy barata y los señores industriales no tienen en su conformación de gastos el 30%, como dicen, sino el 4% por concepto del azúcar. Por lo tanto, es falso que necesiten bajar el precio del azúcar para arruinar a los productores, a los higienos y a los paneleros sin ninguna razón cuando nuestro azúcar es un azúcar barato. Pues conozcamos un poco más la oferta permanente del azúcar de alta calidad y a bajos precios para saber cómo se mueve en el mundo. Doctor Alfredo, según los países, ¿cuáles son los países con los que tenemos mejores relaciones en materia de negocio con el azúcar? Mire, aquí hay una gráfica, si la podemos mostrar, que es muy importante. O sea, yo creo que uno tiene que demostrar las cosas con cifras y con sustento serio. Es donde muestran desde Inglaterra hasta Brasil, o sea, Inglaterra es el país más costoso con 2 dólares, con 12 centavos por libra, y luego el más barato es Brasil con 0.72. Antecede a Brasil-Colombia con 0.88, pero es que Brasil está totalmente subsidiada a su producción. Entonces, esta gráfica de todos los países productores de azúcar importantes demuestra claramente que lo que están diciendo los industriales importadores colombianos, pues están faltando a la verdad. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, frente a las razones de la baja del arancel? Pues me imagino que hay muchos monopolios que viven o cuya materia prima, una de las materias primas, es el azúcar. Yo también podría pensar que esas grandes industrias, esas macroempresas, pues requieren de precios más económicos para fomentar más el empleo y dinamizar más el comercio. ¿Puede ser o no puede ser así? ¿Qué dice usted, doctor Jai? Mira, mira, yo creo que si usted coge el empleo que dan todas esas industrias que han ido con su recua de abogados al Ministerio de Industria y Comercio a pedir que bajen el arancel y coge todo el grupo de empleo que dan, yo le aseguro, yo le aseguro que no dan más empleo que el ingenio del Cauca. Que un ingenio de aquí. Muy bien, porque esa puede ser una de las razones, me imagino, uno de los argumentos en los que se busca justificar la baja del arancel. Tenemos más información a esta hora de la mañana, les vamos a presentar el estado del tiempo en economía HD, sol y paraguas en el Pacífico colombiano, para que usted tenga muy en cuenta esta información antes de salir de su casa. Armando. Sí, señor, iniciamos el recorrido en la capital del Valle del Cauca, que amanece parcialmente soleada, con una temperatura de 21 grados centígrados, mientras que Popayán amanece con 12 grados centígrados, la capital del Cauca nublada a esta hora. Saludamos a San Juan de Pasto, en Nariño, la capital del departamento de Nariño. Más adelante vamos a ver el estado del tiempo. Ahí está, cielo soleado, un día muy soleado en San Juan de Pasto, sin embargo, un poquito de frío, 14 grados centígrados. Y en Quibdó, un poco más al norte del Pacífico, cielo nublado y una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Ahora, nuestra latitud internacional frente al estado del tiempo. Sí, señor, en la serena Chile, que amanece soleada, 10 grados centígrados. Recordamos, pues, el terremoto, el temblor que se vivió anoche en la hora local, exactamente a las 7.55 minutos, cuando se registró este sismo de gran magnitud, que prendió las alarmas de tsunami en las principales ciudades costeras y que, por fortuna, a pesar de haber dejado ocho personas muertas y otras tantas desaparecidas, pues no causó mayores estragos. Bueno, pues, por fortuna se levantó la alerta de tsunami en el Pacífico colombiano. Entre otras cosas, tengo la inquietud. Ustedes me dicen, ¿en Chile hay cultivos de caña de azúcar? Sabemos que hay uvas, manzanas, pero caña de azúcar no se produce. No, allá producen azúcar de remolacha. Azúcar de remolacha. Sí. Caña de azúcar, digamos que por condiciones de clima. Correcto, no se da. No se da. Pues, con esta información vamos a hacer nuestra segunda pausa para comerciales. El tema está muy interesante. Al regreso vamos a conocer más razones, más justificaciones, respetando, como siempre, las diferentes líneas de pensamiento. Pausa. Estás viendo Economía HD. Economía HD. Parte del final de Economía HD, la visión del Pacífico más allá de los titulares. Es momento de saludar a nuestros compañeros de Amaneciendo para que nos cuenten cuáles serán los temas que vamos a tratar en contados minutos. Ya se encuentran a Flavio Ramírez y a Ana María Giraldo en otro punto de nuestro canal regional Telepacífico, como siempre. A mí me gusta mucho saludarles, compañeros. Ustedes nos contagian de esa alegría y de esa buena vibra. Muy buenos días. Está lindo, Pablito. Nosotros también nos encanta saludarlos. A ustedes y a todos los televidentes que están listos para continuar con esta programación de nuestro canal Telepacífico. Que se alisten todos porque hoy vamos a hablar de tránsito. Hay muchas cosas y errores que cometemos y no sabemos que estamos cayendo en una infracción. Puntualmente les vamos a hablar de 10 aspectos que usted a veces no se da ni cuenta y son una causa para que se vaya a su casa con comparendo. Por ejemplo, le tengo uno fácil. ¿Usted sabe que tiene que tener una linterna que encienda en su vehículo? Sí sabía, pero no la tengo. Ah, muy bien. Amaneciendo uno, Pablo, asco de cero. Esa y tengo nueve más, entonces muy pendientes. A ver, Armando, por favor, defiéndanos. Economía HD necesita también un argumento. ¿Usted sabía qué frente al tránsito? ¿Ustedes sabían, por ejemplo, qué pasa cuando en las carreteras van las dos líneas continuas? Sí. No se puede pasar cuando uno va en la línea continua, por lo tanto, no se puede adelantar. Efectivamente. ¿Y cuando se separan? Señor, es que no la escucho. ¿Y cuando se separan? ¿Y cuando se separan qué pasa? Cuando se separan no se puede adelantar. Cuando está continua así se puede adelantar. Perdiste, Anita. Es al contrario. No, ¿cómo hacían cuatro? Vea, Anita. Uno, uno. Anita. Uno, uno. Cuando se separan, hay un divorcio. ¿Saben qué? Esperemos a ver qué nos dicen los expertos más adelante. ¿Les parece? Ay, Dios mío, más bien vamos a aprender hoy en Amaneciendo. Que me sirvan esas clases de conducción. Me sirvieron para mucho. Venga, muchachos, y prepárense también los que son seguidores de un gran artista chileno que por estos días está en Colombia y estará aquí en Amaneciendo. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Alberto Plaza, que estará con nosotros en Amaneciendo. Vamos a recordar su música y lo vamos a tener hoy para que no se lo vayan a perder. Señor invitado, Alberto Plaza, que por estos días está de visita en Colombia. Entre otras cosas, también nos puede presentar un contexto de lo que está pasando en estos momentos en este país suramericano, al que le expresamos, por supuesto, toda nuestra solidaridad, especialmente a la colonia colombiana. Más de 30 mil colombianos que se encuentran realizando diferentes labores allí en Chile y que, pues, pasaron seguramente el susto de sus vidas. Por fortuna, no se reportan víctimas fatales colombianos. ¡Feliz día! ¡Feliz Amaneciendo! ¡Un abrazo para ustedes! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos entonces! 30 segundos implacables para nuestros invitados. Armando, ¿con quién arrancamos? Sí, señor Don Jairo Isaacs. 30 segundos para terminar. Conclusiones. Esta semana, el senador Robledo mandó una carta al presidente de la República solicitándole que no firmara el decreto de baja de aranceles firmado por el ministro de Hacienda, de Industria y Comercio y, extrañamente, de Agricultura. Mi pedido es que le digan al presidente que no lo firme. Y al ministro de Agricultura, que estamos muy extrañados de su actuación, que él es de la región, conoce la región, ha vivido de la región, cómo nos hace ese mal tan grande a toda la región. El desempleo es horrible. Muy amable, muchas gracias, Don Jairo. Aquí le respetamos su posición. También le decimos muchas gracias a Alfredo Cruz. Por favor, le vamos a pedir una conclusión, un mensaje final. Invitamos a todos los, a todo el Valle Geográfico del Río Cauca, todos los ciudadanos de bien que se unan y sigan el buen ejemplo de los paneleros de Colombia que nos estamos organizando en todos los 350 municipios para hacer un paro nacional cañicultor. Invitamos a todos los cultivadores de caña del Valle Geográfico del Río Cauca, a los accionistas de los ingenios, a todos sus empleados que sigan este buen ejemplo y que nos hagamos respetar porque nosotros somos los mayores generadores de empleo en el país después del café. Caballero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pablo, terminamos, nos vamos para Amaneciendo. Le recordamos que este programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública, de la Autoridad Nacional de Televisión, y nos puede seguir en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, todos los programas que hasta el momento hemos emitido, ahí los encuentran. Que tengan todos ustedes un feliz día y sigan con la franja de las mañanas de Telepacífico. Chao. Telepacífico presentó Economía HD, la visión del Pacífico, más allá de los titulares. Gracias. ¡Gracias!